He estado en varias ONGs y la que más me ha marcado ha sido la Unión de Topsia, precisamente por realmente el contacto directo que tienes con la gente. El eslogan del país es ese, es incredible India, y es lógico, porque es increíble. Soy Kika Simó, coordinadora de Los Niños de Topsia. Los Niños de Topsia es una ONG sin ánimo de lucro, que trabaja para los niños en la India, en Calcuta. Trabajamos en un slam, es un barrio marginado de la misma ciudad, y allí lo que hemos hecho es abrir un centro donde damos educación básica a los niños del mismo barrio. Estamos trabajando ahora con 151 niños, empezamos en el 2006 con 30 niños y ahora ya tenemos a 151. Escolarizados en escuelas oficiales tenemos a 75 y los 76 que quedan están esperando a tener su oportunidad para ir a la escuela. Estas imágenes están grabadas en su mayoría por las profesoras del centro de Los Niños de Topsia. Y en cuanto llegué, pues eso, llegué y les doy la cámara de fondo de vídeo para que ellas grabaran lo que ellas creyeran que fuera importante. Bueno, nosotros fuimos allí y pedimos que es lo que necesitaban, ellos nos dijeron que querían ayuda para la educación de sus hijos. El trabajo en la ONG de los Niños de Topsia es tanto tengo, tanto puedo hacer. Con el tiempo nos ha llegado a conocer bastante gente y hemos recibido ayudas, y esto es lo que ha hecho que podamos aumentar el número de niños. Vamos a montar un festival ahora, que la fecha es el 23 de octubre, sábado, y allí colaboran algunos grupos conocidos aquí en Mallorca, como la vereda, los primos, luego viene también gente que nos ha conocido ahí en Calcuta, y bueno, gracias a esto conseguimos lo suficiente para poder pagar las matrículas. Bueno, la verdad es que somos una ONG pequeña, pero como digo yo, pequeña, pero que funciona, porque es ayuda en acción, que nos dijeron el problema que tenía y enseguida miramos de poner una solución. No podemos cambiar el mundo, pero podemos ayudar bastante, y estos niños necesitan ayuda. ¡Soon eh, great man! ¡Soon eh, great man! ¡I will be! ¡I will be! ¡Mmm! ¡Soon eh, great man!